¡Muy buenas a todos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el primer pueblecito que descubrimos cuando viajamos estos cuatro días a Portugal. Este pueblecito con tanto encanto y tan bonito se llama Pío Dao. Espero que os guste. ¡Vamos a ello! Pío Dao 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 Pío Dao